Se tuvo lo que llegan presos nuevos ahí, vamos a darle una bienvenida para que ellos vean cómo es esto aquí. Muchachos, digo, mierda, la bienvenida, ¿y qué será? Acuérdeme, lejos. Acuérdeme. Y a cinco chuchazos, varón, con un alambre de esos de... De tendido eléctrico. Muchachos, y dormían el día así. Muchachos, cuando nos acostaban, como a las siete de la noche. Digo, mierda, otra prendía más. Esa es la bienvenida. Cuando vamos para adentro, que me pego en la planchita. Un sitio que le hice en la planchita, cuando eso ni piso tenía, eso era un lodazán, una asquerosidad ahí grandísima. Que voy entrando, veo que esa mano hace así, me jala por el polochín y nada más siento el tablazo, pim, pam, entre la cara y el gofretto. Que se me fue la notar y el tiempo. Prende la luz que llegan presos nuevos. Hola, ¿qué tal? Saludos, sean bienvenidos a una nueva entrega de este canal Luis Peralta TV. Pidiéndote, como siempre, que te suscribas a mi canal, que actives la campanita de notificaciones y me ayudes dejándonos aquí un comentario. También síguenos en mi cuenta de Instagram, Luis Peralta TV. En el día de hoy me encuentro aquí en Guaricanos, vine a conocer la historia de este joven, de este señor ya, el cual sé que tiene un testimonio súper interesante. Le doy las gracias a nuestro hermano Juan Lapila, que fue el que nos puso en comunicación con este personaje. Hermano, bienvenido. Bienvenido, hermano mío. Bien, todo bien. Bien, gracias a Dios. ¿Todo ready? Sí, chile. Sí. Muy bien ready, sí. ¿Cuál es su nombre, líder? El nombre mío es Radamé, alias La Matruca, en tiempo atrás. ¿Tiempo atrás? Sí. ¿De dónde vienes tú? Vengo de Guachupita. ¿Guachupitero? Sí. Vengo de Guachupita, hermano mío, y... Nada, eh... ¿Cómo deciste? El tiempo, a través del tiempo, todo va corriendo, va fluyendo, ¿me entiendes? Y vine a caer aquí después de un tiempo que tuve un problema allá en Guachupita, ¿me entiendes? Y vine a frenar aquí después de ese tiempo. Ok. Yo quiero primero que arranquemos, ¿cómo fue tu crianza, tu infancia, tu niñez? Bueno, a la niñez mía fue, por una parte fue algo chévere y por otra fue algo, ¿me entiendes? Que a través del tiempo uno va requiriendo conocimiento. La niñez mía, tú sabes que los viejos de antes muchas veces se descuidaban con uno porque tenía a mi mamá lavado, apanchado, ¿me entiendes? En ese tiempo no le ponían mucho asunto a uno porque tenían que gocear la comida y la mancapa a uno, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Mi mamá lavaba, apanchaba, ella no compraba la ropita en diciembre, tú sabes, la compraba un par de meses antes. Tú sabes, se la guardaban a uno para uno entrenar en ese tiempo. Pero llegó un caso que ella se enfermó, mi pana, y cuando ella se enfermó, todos los panitas míos entrenan ese año, yo no entrené. Entonces, eso me llenó de impotencia, ¿me entiendes? Eso me llenó de impotencia, entonces ahí me junté con unos panitas. En ese tiempo no íbamos para los lados de la sirena, para la dual. La sirena, la gravía, no se usaba cámara, no se usaba alarma ni nada de eso. Empezamos a robar paquetes de pantaloncillos, medias, ¿me entiendes? Y hacer pequeños desafíos. Entonces, llegó un momento que ya cuando yo vi que yo estaba consiguiendo mi par de pesitos, pero ya yo quería más, ¿me entiendes? Entonces ahí, ya como en la adolescencia de 12 o 13 años, empecé a hacer desafíos con un pana mío que le decía al Diquidín, me volví a metodía, a quitar cadenas, porque yo quería más cuartos, yo quería vestir bonito, quería andar con cuartos, ¿me entiendes? Y todo se va convirtiendo en una escala. Ya lo sabes. Entonces, nada, comencé a chapiar con el pana mío, a quitar cadenas, por misericordia de Dios, ya en el tiempo que yo tenía haciendo eso en la calle, tuve unos contronazos que nos tapetaban con tigres que nosotros no les pegaban, no les daban a la cadena, ¡pah! Y esa gente agarraba y jugando uno de los embalados, muchas veces la trillaban, ¡pah, pah, pah! Los tiros nada más me asoplaban los oídos, ¿me entiendes? que por la misericordia de Dios hoy, estoy ativo, pobre. Tuve unos contronazos feos, ¿me entiendes? Con gente que uno no sabía que estaba el mal. A cada rato nos caían a tiros. Después yo me sentía a pensar, me quedó, dije, coño, pero no vale la pena uno agarra al que más tenga uno por una cadenita. Yo tengo que ponerme a pensar en lo que voy a hacer. Después de ahí, llegó un tiempo que un pana mío que le decían Ramirito, volvía de otro pana, nos pusieron a vender drogas, ¿me entiendes? Primera vez yo comencé, pero como yo tenía más agilidad a nivel de matemática, a mí me pusieron, mira, él pesa y tú calculas y cobras tú. Ah, pues está bien. De ahí le comencé a coger gustico a la droga, a vender drogas y van. Muchachos, ¿pa qué fue eso? Agarré después de ahí para allá, que yo comencé a buscarme un par de pesos. Los viejos míos, yo le daba 10.500, que 10.000, la mamá mea. ¿Y de dónde tú estás consiguiendo esos cuartos? No, doña, que estoy trabajando por ahí con un pana mío que me llevó a trabajar. Tú sabes, hacía unos cuernos. ¿Qué sucede? Ya los viejos míos, cuando yo le estoy pasando ese menudo continuamente ya, mira, fulano, ven acá, te estamos en acecha contigo, porque tú estás raro, y esos cuartos, tú a cada rato, doña, que estoy trabajando. Yo no estoy haciendo nada malo. Pero ya al papá mío, ya le habían dicho que yo estaba involucrado. ¿En drogas? Vendiendo, sí, vendiendo. Papá mío, te en acecha me jala un día y me dice, mira, mi hijo, van acá. Yo no quiero que a ti te me pasen nada malo, mi loco. Suelta esa vendedera, suelta esa vendedera de droga que tú tienes, porque cuando cojo una vuelta tú no me vas a ver. Tú no me vas a ver. No está todo papi, yo, te hace tranquilo. No, entonces ahí llega un tipo, que le decían el Néstor K con un rompedor, lleva un 38 a negociar, ya ese 38 yo lo mangué, ¿me entiendes? Tú sabes, como ya uno te encallo y vaina, uno tiene que cuidarse, porque en ese tiempo andaban pilas de tigres desafinados, atracando y dando plomo al que, al que ellos se huelían que estaban vendiendo, ellos querían atracar y quitarle la droga y los cuartitos, aunque tuvieran que matarte, ¿me entiendes? Entonces ya yo le dije, bueno, yo tengo que tener una vaina para yo cuidarme, ¿me entiendes? Bueno, entonces ahí, a través del tiempo, bajaban los tigres, los joloperos, a quitar, a atracar a uno, me la iba a los tiros con ellos, un coro que yo tenía allí en Huachupita, en el callejón, cada rato nos caíamos tiros, ¿me entiendes? Con esa hena. Ok, ya comenzaban, comencé yo a sonar en los oídos de los policías, los policías comenzaban a caerme atrás, ¿me entiendes? Ya tenía un sonido ya. Ya yo tenía un sonido feo, comenzaban los policías a caerme atrás, me puse, un par de veces se me tiraban, me les iba, ¿me entiendes? Hasta que un día me montaban una guardia, muchachos, cuando me montaban esa guardia, mandaban a un vicioso a comprarme, y ellos se quedaban escondidos, ¿me entiendes? Ya en ese tiempo, yo estoy con la mamá del hijo mío, mudado a una casita, al lado de donde vivía la mamá mía, un cholacito ahí, que me dio mi papá, para que, como ya yo estaba en desacato en calle, el papá mío me dijo, eh, no te quiero aquí, porque tú no me vas a meter en zozobra, viniendo a cada rato de madrugada, te vas llamando a una, a quitarle el sueño a una, usted quiere, usted quiere ya, usted se siente ser un hombre, con ese solar que está ahí, y haga una casita, para que usted haga su vida, ah, pues está bien, yo lo voy a hacer así, así lo hice, hice una casita, la chamaquita, la mamá del hijo mío, Alessandra, me metí con ella, y nada muchacho, entonces ahí, me puse, a despachar, a estar vendiendo mi droga, y toda la vaina, uh, hasta que los policías se cansan, porque yo era una, una guadina, tú sabes, a cada rato me tiraban, y yo me la iba, ellos nos hallaban con un puñal, ¿me entiendes? Y tú siempre has sido flaquito, así, todo el tiempo, pero ya tú sabes, un fla, ¿me entiendes? al ser flaquito, yo me la colaba por cualquier lado, tú sabes, y esa gente del lado, el diablo loco, para empaquetar, muchachos, hasta que me montaban una guardia, me mandaban un vicioso, pero veo al tipo raro, porque nunca lo había visto así, ¿me entiendes? y ya cuando lo veo con, con el nebuleo y la vaina, ¿qué es lo que es fulano? ¿qué es lo que está pasando? no, no, no hermano mío, no, ¿qué pasa? dame medio gramo, ¿tú sabes que me están esperando? coño, porque este tipo está raro, después, cuando lo despacho, veo que dos policías, vestidos de civil, yo le llego que son policías, porque le veo el cachaverón, me vaquean, me cruzan por él, ahí siguen caminando, eran como las ocho y media de la noche, cuando pasó eso, ¿y tú no tenías los tuyos también ya? ¿eh? ¿tú no tenías los tuyos? claro que sí, pero que entonces, ya yo me percaté, al verlo a ellos, yo dije, mierda, esto es una vuelta que hay, porque que, cuando yo vi que yo me queman, yo dije, hay algo raro, me percaté, llamo a la mujer mía, le digo, mira, mami, fulano vino, me compró los vicis raros, y más atrás, bajan estos dos policías, me queman, se está cocinando alto, toma, pasa el 38, un vuelto y una toalla, clava eso para allá, llévalo para acá el sitio, y no me voy a quedar con la droga, cualquier vaina, yo resuelvo con él, así lo hice, pues nada, al transcurrir la noche, no volvían a cruzar, como a las 5 de la mañana, oigo nada más el juicio, por el callejón, por arriba de la casa, hasta por paracaídas, estiramos, ya tú sabes, cuando, la policía, yo que tengo como, 70 y pico de gramos de crack, como 60 de polvo, libre y media hierba, dentro de la casa, ya tú sabes, cuando esa gente rompía, y le dían para adentro, que me enganto, y me hagan, y me hagan, vengo, comienza, que vos, la mujer mía, con 6 meses de embarazo, comienza, me sacan un pantalón, dice el fiscal, cuidado si tiran un tiro, que hay una mujer preñada ahí, no me tiran un tiro ahí, la mujer mía está para adelante, y yo estoy atrás de ella, porque ellos quieren prenderme, ¿me entiendes? porque tú sabes, es loco, pero empaquetado, nada muchachos, cuando agarran, cuando empaquetan, me ponen la esposa, comienzan a darme un viaje trompado, y papá, y pecoso, y de toda la base, ya tú sabes, era lo aquí que te dijimos, que te iban a agarrar, ya tú sabes, para el palacio, en el palacio agarran, me dan una zurra, compadre, ellos tenían un túnel, que metían la gente, un subterráneo, socio mire, agarran, me pusieron una funda, me metían una cebolla en la boca, y busca la pitada, la titán, 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 y le golpeé conmigo, y una funda, cuando vieron que ellos me iban, me iban a desmayar, me la quitaban, me dejaban coger a ella, se iban, volvían de nuevo, me dieron tres pelas muchachos, mierda, yo reventado ya, para mí, Rafael Ocamión, agarró, mierda, loco, cuando yo buscó un mentón, una vaina, y comenzó a dar un masaje, yo reventado, mierda, yo no aguanto, yo no aguanto otra pelas, me van a matar a esta gente, nada, dice él, tranquilo, tú, niégate ya, porque si, si le dijiste que sí, entraste solo, bueno, ya, como quiera, yo estoy salseado, está bien, como ellos viven que yo no hable, agarra y me mandan, bueno, pues entonces ponle su droga, y mandalo para la dirección, a este tipo, vamos a sacarlo fuera de combate, como quiera que sea, ellos no quieren ir a la pintora, también, querían mandar la vaina, si, pero tú sabes, yo había cajeteado un par de gente, y yo tenía un par de querellas, y toda la vaina, ¿me entiendes?, porque el objetivo de ellos, era romperme por la vaina, por el hierro, pues nada muchachos, entonces, me pusieron a droga, me mandan para la dirección, pero en la dirección, como me habían abollado, y vaina, y hinchado, y todo, y tú me entiendes, todo maltrato, no, ese hombre aquí no lo queremos así, ¿no?, nosotros no vamos a ejercer a este hombre, si va y se nos muere aquí, ese bobo para nosotros, llévenselo para atrás, otra vez para el palacio, ¿qué vamos a hacer con este tipo?, dale un tiro en la cabeza, y ya sal de eso, vamos a salir de eso, pues bueno, mateme como quiera la familia mía, saben que ustedes me llevan vivo, si ustedes quieren matar, me maten, ah, entonces tú eres más hombre que todo el mundo, no, yo no sé, ustedes son los que saben, si me quieren matar, maten, al fin y al cabo, ¿qué? nada, duran un par de días conmigo, duran un par de días conmigo, entonces, ahí en el palacio, me recuerdo yo, este hombre, Ramón Vilorio, ese coño, pero este come mierda, con dos libras, dando tantas zozobras, y tantas carpetas, fue que ustedes no matan a ese maldito, no, pero el tipo una guabina, el tipo, yo quisiera, habría sido yo, porque lo había amangado, a ver si es verdad que él, le había estado contando, tú sabes, Vilorio, en ese tiempo, con todo su rap, nada, después de bien, que yo estaba medio ready, me mandan para la dirección, la dirección, ahí me aceptan, para la victoria, cuando llego allá, a la victoria, en ese tiempo, te estoy hablando, como, eran como, el noventa y nueve, para el domingo, la victoria todavía, sería, a, a, a lodo, a vaina de puerco, ¿me entiendes?, que todavía no había ni piso, la planchita, eso era un desorden, de bienvenida, el coro que van para allá, que nos llevan, de bienvenida, me recuerdo yo, que dice, un coronel que había ahí, se me olvidó el nombre de él, se tuvo lo que llegan presos nuevos, ahí vamos a dar una bienvenida, para que ellos vean, cómo es esto aquí, ya yo digo, mierda, la bienvenida, ¿qué será?, acuértenmelo esto, acuértenme, y a cinco chuchazos, varón, con un alambre de esos, del tendido eléctrico, muchachos, y dormía el día así, o sea, yo cuando nos acostaban, como a las siete de la noche, digo, mierda, otra prendía más, esa es la bienvenida, cuando vamos para adentro, que me pego en la planchita, un sitio que le hice en la planchita, cuando eso, ni piso tenía, eso era un lodazán, una asquerosidad ahí grandísima, que voy entrando, veo que esa mano hace así, guay, me jala por el poloche, y nada más siento, el tablazo, pim, pam, entre la cara, y digo, fresco, que se me fue la noticia, y el tiempo, prende la luz, que llegan presos nuevos, eh, Giovannino, Dani, cuando entre, el tambaleo, que tú sabes, oigo, Giovannino, Dani, mierda, me quedo así, porque estoy hilo, del tablazo, que me di en mi loco, mira, el día tú es así, Dios mío, muchacho, me quedo así, me agacho, quedé aturdido, tú sabes, fue con todo, yo no sé quién fue, que me dio, me quedo aturdido, cuando oigo, Giovannino, Dani, Labroni, hermano de este muchacho, tú sabes, pan a mí, y Giovannino también, cuando el pan, me alivio, que prenden una vela, entran los presos nuevos, cuando le digo, Giovannino, oh, mierda, rájame el que, digo, Dani, que lo que, mierda, muchacho, ya no es tu bueno, dale pa' acá, uh, yo sí, comía, mierda, ese tigre que me dio a mí, tú oíste esa pecosa, esa yo me la voy a desquitar, yo no me voy a quedar con esa, mi loco, sé, Giovannino, que es lo que, y tú sabes quién fue que te dio, tú tienes que saber, porque tú eres que está aquí, comandando la tropa, yo lo que no me voy a quedar, yo quiero a dar, dice él, a todo, tú le quieres a dar, yo sí, agarra y me pasa el doy y le envuelta en, en marquite, pa', dice, mire, es aquel que está dando gol, pero, y ya, tú sabes, yo no está bien, ya me dien cinco chuchazos de bienvenida, pa' que, que no hagan rebus y ban, y una pecosá por si acaso, una pecosá de ñapa, que boteaste el tiempo, muchachos, jugando, yo veo el tipo que está, no, porque todo suena su madre, agarra pa' su boca, tranquilo, tranquilo, muchachos, tú sabes, soltando por su boca, y yo lleno de odio en una, dame, ahorita, cuando me paro, y veo al tipo, ah, hablando con otros panas, y yo me le pego, pero él no sabe que fue a mí, que me vea la pecosá, cuando yo lo veo, me quedo mirando, él me mire, digo, tú viste, como tú me diste la pecosá, dígame que tú vas a hacer, cuando le tiré con el gilet, que me echó la mano, un bandeazo, volví, le tiré, lo rajé por la cara, volví, le tiré, lo corté por el pecho, y ahí no la fuimos al bollo, y yo fui, y le con él, ya tú sabes, pide el gilet sal, y lo grito, cuando viene, la manada de policía, ¿qué fue lo que pasó ahí? abre ahí, cuando abren esa ya, que es un agetivo, ya tú sabes, está abierto por todos los lados, mierda, ¿y quién fue ese psicópata, que te hizo eso? Uno de los presos nuevos, ¿cómo? Ah, pues un león, tráemelo para acá, mierda, grave error, hermano mío, mira, esa gente me dieron, una maldita pela, barón mire, esa gente me desgranan, desgranan, el fuyín, al otro día, parecía yo dos globos, y le parda, un guepardo, ya tú sabes, desbaratado, mira, y me echan agua, me metían para solitario, o para la otra plancha, una de atrás, que nada más era una vainita, así, para no respirar, y, mierda, y salseado, ya tú sabes, con una salsa, sin domplín, una salsa, pasar de liga, yo reventado, mierda, ya pobre, mañana nosotros hablamos, león, chacho, ahí duré yo, unos cuantos días, después fue como a la semana, me sacan, porque la familia fue un amotinado, ok, mándalos para el patio, para las siete y ocho, mandan para allá, y comencemos, la vida mía, hasta, a transcurrir, a través del tiempo, ahí me topezo con un par de panamíos, Hernán el Sicario, uno que le decían, Rafaelito, 30 también, el hermano de Santo Puyas, de Gualey, un corito, nos reunimos ahí, comenzamos a pichar tabaquita, ya entre y bueno, para hacer rejuego, ¿me entiendes? Yo a través de ese tiempo, me gustaba la barbería, todo el tiempo, logré conseguir, un painecito, y un gilet, con eso yo recortado, y pichando, ¿me entiendes? los finitos, de gel, y bueno, para hacer rejuego, cuando de repente, ese mundo distingó, en el comedor, la recuerdo yo, que, iban a trasladar, un par de gente dura, de allá adentro, ¿me entiendes? Tenían pensado trasladarlos, y, supuestamente, eso fue en la tarde, como a las 3 o 4 de la tarde, ese comedor, se prendió en fuego, ¡fuuu! hermano mío, cuando ese comedor, yo vi que comenzó, y el ruidero, yo estaba dentro, de la celda, en las 7 y 8, el fuego, en el comedor, ahí habían pila de gente, pero, era un comedor, pero, le metían gente, porque, habían demasiado preso, en ese tiempo, hermano mío, cuando empezó, ese fuego, allá en, y, el gritadero, y el ruidero, de gente, cuando ese fuego, lo que hizo, fue que arropó, la puerta, donde salieron, los presos, ya tú sabes, ahí se quedan, un viaje tigre, trancado, mi hermano, cuando ese fuego, hizo así para arriba, era como el mismo demonio, que el que rugía, allá adentro, y ese fuego, y la gente, sacando la mano, prendía por las regas, ya tú sabes, y dando pila de grito, gente salía, huyendo, prendía para afuera, ya tú sabes, que el aceite, de la barriga, le subía así, ¿me entiendes? y el gritadero, eso de repente, se llenó de gente afuera, la gente llamando, la prensa, ya tú sabes, al fin y al cabo, que comenzamos, nosotros los presos, el coronel dio orden, que rompieran, con un par de macetas, para ver si se podían, salvar un par de tigres, ¿me entiendes? Muchachos, al fin y al cabo, que, cuando logran meterse, en ese tiempo, se metían un par de camiones, de los bomberos, se fugaron unos cuantos tigres, también, en ese camión, de los bomberos, ¿me entiendes? Los tigres, haciendo su dirigencia, claro, tú sabes, porque fue que abrían la puerta, a 10 y siniestras, porque hay pila de gente, quemándose, hermano mío, con decirte, que, terminan de apagar el fuego, cuando, alumbran para adentro, con unos focos grandes, que tienen los bomberos, en el baño, de atrás, quedaron, como seis pegados, tú sabes, hechos carbón, pegados, seis, aparte de los otros, que quedan enganchados, en la red, los que se, quedan abajo, de los gló, metidos, hubieron, un promedio, como, casi 100 muertos, mi loco, pero no los sacan, todos al aire, dijeron, que fueron 20 y pico muertos, hoy, y todavía, me recuerdo yo, que a los cinco, seis meses, todavía no iba gente, preguntando por los, por presos, y no, y no sabían decir, porque lo encondían, y mucho, y mucho lo desaparecían, mucho lo desaparecían, ¿me entienden? para tapar la verdad, y allá adentro, porque, en verdad, la vida de allá adentro, es una vida popérrima, mi loco, ¿me entienden? la vida de la cárcel, el que no se percata, porque, hay muchos chamaquitos, que hoy en día, están perdidos por eso, que, no ven la realidad, ellos están viendo, la realidad de la calle, pero cuando están allá adentro, es otra, es otra vida, es otra vida, mi loco, la primera pelea, que tú tuviste allá, aparte de lo de Gilesazo, bueno, la primera pelea, que yo tuve allá adentro, fue con, con Nano, ¿con Nano el sicario? con Nano el sicario, sí, porque él, éramos conocidos, desde la calle, ¿me entienden? después, no hicimos compadre, pero la primera pelea, que yo tuve, fue con él, porque él, tenía un sistema, que lo que él decía, él quería que se hiciera, ¿me entienden? entonces, ese día, él me dice, compadre, me dice, Rame, lo que me quedan son como 15 tabacos, ¿me entienden? en ese tiempo era un lío, para estar metiendo la droga, ya dentro, tú sabes, él me dice, dame los tabacos, yo le dije, no hermano mío, estos que quedan aquí, yo no los puedo fiar, me dice, pero, no es fiado, es que tú tienes que darme, digo, ah, porque tú tienes cuatro grandes, y yo tengo uno y medio, me dice, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? y yo, no, como tú, que, me dice, pues vamos a pelear, digo, vamos a pelear, entonces, ahí agarramos, fu, una la fu, una la puñalada, ¿me entienden? porque él quería que yo se lo diera obligado, en ese, ahí, agarró, me cortó ahí, yo lo corté a él por un brazo, y ahí, se metían los policías, ¿me entienden? pila de puñalada, pim, pam, pim, pam, pim, pam, ahí los policías de una vez comenzaron a tirar, bombas lagrimonas, cartuchos, porque, se queríamos tirar a la cárcel, también, porque, tú sabes, el coro mío, y el coro de él, que iban a chocar, entonces, ahí se metió la policía, y barajan ese lío, a mí, agarran, me trasladan, para, para el hospital, el área del hospital, y a él lo dejaban en el patio, él agarraba, y me mandaba mensajes, por la persiana, te apura, que yo y tú, vamos a chocar de a duro, en la calle, en Desea, digo, como tú quieras lo hacemos, después otro, tuve otro encuentro con él, allí en el hospital, que él pasó un día visita, entonces, en plena visita, él volvió, me dice, claro, vamos a hacer algo como tú quieras, volví a pelear con él, ¿me entiendes? y cuando él vio que yo no le barajé planes, porque el tipo era un total, un psicópaco, ¿me entiendes? él tenía su valor, pero él vio que yo tampoco le cogía a eso, él no daba a ese chavo, entonces, él no daba a ese chavo, él te, no, el tipo tenía unos cojones bien puestos, mi loco, él te avisaba, te decía, sí, vamos a pelea, vamos a pelea, porque en verdad, de que de date a ti, de que roncando, no le gustaba, ¿me entiendes? pero entonces, yo, él vio que yo no le barajé, ¿me entiendes? y ahí para adelante, él dijo, coño, me gusta tu forma, estos días se acababan, entre nosotros, y yo digo, bueno, como tú quieras, ¿me entiendes? y así transcurrió el tiempo, y ahí, no, como a los, como a los dos años, a él lo, lo soltamos, volví y cayó preso, pero en ese tiempo, lo habían mandado, para el quince de Azo, y yo, transcurrí con mi vida, después, me quedé viviendo, en el hospital, en ese tiempo, para mí, crecía en Giovanni, él negociaba, él se puso, ¿me entiendes? allá adentro, yo era la confianza de él, y él, día, mandó a buscar, una vaina para la calle, ¿me entiendes? y, cuando él manda entrar a eso, cuando él manda entrar a eso, entonces, se la roban, cuando se roban a eso, se armó un pitingón, y apaga y va, se armó un motín, feo, ¿me entiendes? la gente de Huachupita, con los, con la gente del mercado, armó un pitingón feo, pero, ¿qué sucede? cuando se armó ese lío, se recuperó, la droga, cuando se recupera la droga, él me da entregamiento, toma, guarda eso, que la vamos a pesar, cuando, entramos para la celda, que estamos, agarramos y estamos pesando, a ver que, cuánto faltaba, con él, hubo un chivateo, cuando en el, en el chivateo, ya viene la manada de policía, para adentro, el coronel hizo una nada, pero hay un policía, que le dicen a Leysen, que era para mío, o sea, ¿me entiendes? él fue que me empaquetó, cuando yo voy saliendo, yo llevo los 50 gramos de pericos ahí metidos, pero que me lo voy entrando, y ahí mi mujer viene entrando para adentro, y yo voy saliendo, cuando él ve que yo me estoy entrando, pan, echa la mano, me agarra la mano, ven, yo, cuágamele zapateo, aguántate así, pero que ya viene la manada para adentro, de policía, ahí el pan amigo, cuando ve que, que Giovanni no ve que, que entra la manada, se reparten, unos cuantos policías para allá, para la otra celda, y unos cuantos para acá, ahí nos la vamos a un fuerza, con los policías, para poder, ¿tú me entiendes? Sí. Zapateano, chach, que va, como digo, dame la droga, yo te la voy a pasar, pero suéltame, aguántate, uy, cuando entran los otros policías, muchachos que me abruzan, al pan amigo, le dían un saco de palo, a mí también, para abajo, para la alcaldía, cuando estamos llenos de la alcaldía, se llevan a Giovanni, y no me llevan a mí, a Palma, cuando lo van, el coronel dice, al policía, ande tú, cállate, esa droga, yo soy policía, no, yo se la agarre arriba, a mí usted no es mentira, él agarró, él agarró al lado mío, y ahora, como, él quiere buscar dueño, porque él tiene que saber, de quién es eso, porque eso no es mío, y ya yo estoy casi de libertad, yo no voy a joder con eso, yo estando de libertad, me dice, no, yo, dice el coronel, me mira, o el pana mío, era un tipo, tú me entiendes, cabeza caliente, mencionado ahí adentro, Giovanni, entonces, dice el coronel, lo mira a él, uno que le decía a Malogre, también, que estaba junto, dice, no, yo, yo sé cómo arreglar esto, pues ya yo sé, de dónde viene eso, porque el coronel sabe, que en verdad, eso no es mío, tú me entiendes, él sabe que eso no es mío, muchacho, vamos, a arreglar, cuenta, viene el coronel, el capitán, del DEA, que está, está despuesto allá, el capitán del DEA, que está despuesto allá, me, me, me quiere pegar el bobo a mí, porque quiere coger cuartos de, 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 de los panamíos, me entiendes, para encharcarme a mí, entonces, viene el, está bien, vamos, a distribuirlos, mándamelo a él para la plancha, mándame a fulano para talcito, mándame a fulano para talcito, y yo, ah, yo soy el pariguayo, bueno hermano mío, agarra, parece como que el capitán habló con, 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 con Llevanino y malo, para dejarme el bobo a mí, de los 50 gramos, y ya yo estoy de libertad, curate, a mí lo que me faltan son, un mes y pico, para irme para la calle, bueno, digo, este bobo no me lo van a pegar, yo a mí no, vieron con un expediente, y allá para acá, y que ven firme aquí, que firme de qué, digo, usted, no me va a poner ese bobo a mí, digo, yo estoy de libertad, y eso no me, usted bien lo sabe, a mí usted no me va a poner ese bobo, ah, entonces tú no vas a firmar, no, yo no voy a firmar, le digo, damele 10 chuchazos, mándalo para la plancha, me dien 10 chuchazos, y me mandan para la plancha, digo, sí, yo lo voy a coger con gusto, pero a ese bobo, usted no me lo van a pegar a mí, al fin y al cabo, que después dice, me manda a buscar el capitán, me dice, mira, como ya yo me voy de aquí de otro lado, búscate 15 mil pesos, para romper ese expediente, para que, como tú te vas de libertad, no te salga, digo, no, yo le voy a conseguir 10 mil pesos, si usted quiere, dice, pues está bien, consigue, digo, sí, pero usted tiene que darme el expediente, para yo romper, que no es que usted me va a hacer mueca, tampoco, me dice, bueno, pues está bien, vamos a hacerlo así, agarré, mandé a buscar los 10 mil pesos, yo lo di, me entregó el expediente, yo lo rompí, ok, ya, me salí de esa vuelta, en la semana, cuando me mandan para mi área, y ya estamos juntos de nuevo, todo el coro, de repente, bajo ese traslado, boom, un camión de culo, hasta por un pedo, te mandaban, ya tú sabes, digo, bueno, ahí estoy yo comiendo, mamá, y digo, mierda, ahora sí un bobo, porque cuando viene a ver, me dan un zumbón, para casa el diablo, y la libertad, me va a poner incómoda, por ahí, yo dije, pero nada, Dios mío, tú eres más grande que el mundo, tú, tú, tú sabrás lo que vas a hacer conmigo, me agarré de Dios, en verdad, porque Dios, cuando tú te agarras de Dios, Dios obra, mi loco, ¿me entiendes? Cuando vinieron de allá para acá, con esa alita, yo van ahí, fulano, 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 y ya yo estoy esperando el bombazo, mío, porque por ahí viene el nombre mío, van, chache y nada, Dios obra en mí, mi loco, y Dios, se llevan todos esos tiguerones, y a mí me chancian, porque en verdad, yo me agarré de Dios, ¿me entiendes? Tú sabes que la fe mueve montaña, como dice un dicho, y, nada hermano mío, Dios me chanció, en ese tiempo, me agarró una meba, después allá adentro, que, me partió el alma, ah, y antes de eso, quiero decirle que, la humildad cuesta mucho, pero, también te ayuda, cuando tú tienes la fe, pues en Dios, porque, miren, a los dos años y pico, también, se me estaba olvidando, es una cosa que cuando tú, cuando tú crees que tú tienes gente en la calle, que en verdad es tuyo, que tú le das lo tuyo, ¿me entiendes? Que tú crees que son panas tuyos, que son amigos tuyos, es una vaina fuerte hermano mío, porque mire, cuando yo caí preso, yo sí me creía en una película, con mucho pan, y gente que yo, que tú creías que eran tuyos, que eran míos, se olvidan, te hacen una muerca de dos días, o tres días, hermano mío, y después se olvidan, así mismo, la mamá, la mamá del hijo mío, la mamá del hijo mío, se dejó computar, cuando ya yo tenía dos años y pico, me dio banda, compadre, ahí me cayó, una depresión tan fuerte, que yo no podía comer, yo podía tener la comida ahí mismo, mira, para comer con gusto, y cuando me echaba esa cucharada en la boca, y me acordaba de esa mujer, que esa mujer me dio banda, ahí mismo se caía el sistema, te daba ya duro, muchacho, varón, oye, yo podía estar durmiendo lo más rendido, y si, hasta un mosquito que me picaba, y me despertaba, y pensaba en ella, se fue el sueño, hermano mío, oiga, una buena o dos, y yo atado de pie y mano, porque estoy loco por salir, para darle un par de cocotazos, por ese doble, porque ella, sabía que yo caminaba, y corría con ella a todas, esa mujer comía, era lo que a ella le apetitaba en la calle, tú sabes, yo goceando, chamaquito entregado, me entiendes, diablos socios, mire, lo más fuerte, ay Dios lo sabe, cuando esa mujer, se dobló loco, mire, que yo veía, cada visita que entraban esa gente, entraban las mujeres, con sus hijos, ay, y yo esperando la mía, esperaba, mami, tú vas a venir, di, ah sí, y que tú quieres que te lleve, ah pues traeme un juguito, aunque sea, traeme hasta, hasta arroz blanco, arroz con huevo, pero ven, que tengo deseo de ver, y el chamaquito, ah sí, yo voy para allá, espérame, se me secaba el culo, hermano mío, mire, diablos, qué depresión, socios, mire, yo me paraba en la puerta, y miraba para afuera, y entraba, y volví a salir, y digo, mierda, Dios mío, se me iba el hambre, se me quitaba, volví, wow, loco, mire, Dios lo sabe, me cayó una amargura, loco, mire, encima, que yo no podía dormir, no podía comer, que yo dije, bueno, hablé con un pana mío, ya, después de eso, viene, le canto los palitos juntos, cuando me agarró esa ameba, me degranó, ya tú sabes, una ameba que me mató casa, y, para no alargar mucho el cuento, hermano mío, me habló con un pana mío, me dijo, loco, vamos para la iglesia, ven, que yo te veo a ti como demasiado raro, te va a matar la depresión aquí adentro, vamos para la iglesia, pídele a Dios, que Dios te va a ayudar, pana mío, chicho, y ahí de los pinos, me llevé de él, cogí para la iglesia, loco, y le pedí a Dios mío, acabe esta mujer de la cabeza, y vaya, esto, esto me está matando, Dios dijo a mí, mi loco, después de eso, padre mío, que le dicen cojito, de Nueva York, nos mandó, un par de pesos, yo me limpie, me puse en pinta, compre abejón, pana mío, que le dicen arítide, también, que le agradezco mucho, mío, ese, ese, arítide, donde quiera que tú estés, hermano mío, tú sabes, le llevo de corazón, mi loco, ese tipo, me atendió la mano, el viejo Rijo, también, ¿me entiendes? que son gente mía, mi loco, mire, y el compadre, allá en Nueva York, socio, mire, Dios dijo a mí, después cuando yo, cumplí, que salí, estaba la tipa, que quería que yo le hiciera coro de nuevo, le dije, mire, cuídese y abrí, ese está el sol de hoy, veinte y pico de años, más nunca la miré, mi loco, ¿cuál fue la pelea más incómoda, que tú tuviste en prisión? bueno, la pelea más incómoda, que yo tuve fue, la que tuve con, con el tipo, allá en, con el nano, esa fue la, la, la más fuerte, que yo tuve, porque en ese tiempo, nos tiramos pilas, puñalas, mi loco, y él la aplicaba, la tenía, oh, el tipo era un psicópata, mi loco, el tipo era un psicópata, de psicópata, pues no sé si tú oíste, claro, supuestamente nada más con el nombre, el tipo, no, pero después nosotros, le decíamos panas, incluso él me lo echó agua, el hijo mío, y de todo, ¿me entiendes? porque él vio, y yo con él, corrí en la calle, y toda la buena también, ¿me entiendes? pero, es como te estoy diciendo, eh, el mejor consejo que yo le puedo dar, a la juventud, mi loco, es que trate de percatarse, que trate de percatarse, hoy en día más, porque, las cosas no son, todo color de rosa, como la pinta, ¿me entiendes? no son todo color de rosa, tú aquí, tú brinca y salta aquí, pero cuando tú estás ahí adentro, que tú ves la realidad, hermano mío, que tú lo ves, que aquí son unos voltajes, que comen gente, que cuando tú lo ves, y cuando caen ahí adentro, tú lo ves achochado, así mira, agachado, porque que no es lo mismo, ahí adentro, si usted no tiene voltaje, para coger un cuchillo, y para hacer 20 a pelear, ¿me entiendes? usted es lo que va a comer mierda, y van a venir los gritos, y los lamentan a la mami, mami, tráeme, mami, mándame, mami, problema, mami, esto, porque si usted no tiene desenvuelta, y voltaje, se jodió, ¿me entiendes? ¿Depo que tú saliste de esa prisión, te tranquilizaste, ¿qué hiciste con tu vida? No, hermano mío, después que yo salí de ahí ya, con la experiencia que yo tuve, yo dije, porque, cada vez que llegaba un diciembre, y yo trancado ahí adentro, y tú eso gozo en la calle, y yo viendo los que venden frío frío, los que venden plátano, gozándose las mujeres de los tigres, que están ahí adentro, y yo no aguanto, y fue así, ¿no? Yo me voy a meter a platanero, me voy a meter a vender frío frío, o a vender mami, porque ya este bobo, yo no lo voy a volver a coger, entonces nosotros los tigres presos, y los plataneros, y los que venden los mami, y los polleros, comiéndose el fuchín a una de las mujeres, la calle, no, yo así, dígame que usted, enganchándolo, claro hermano mío, no, ya gracias a Dios, ahora me estoy dedicando a la barbería, ¿me entiendes? que el que pueda ayudarme, ¿me entiendes? para yo, claro, para finalizar la entrevista, un mensaje, y si quieres dejar tu número de teléfono, tu número de comunicación, bueno, el mensaje, que le puedo soltar, hoy en día a los jóvenes, es que trabajen, trabajen, esfuércense, trabajen, esfuércense, porque en verdad, la calle no deja nada bueno, usted no hace nada, cuando está buscando sonido y pan, para, para que las chamaquitas, quieran hacerle coro, y después al final, en estos polochecitos, que te pongan bien bonito, retratado, fulano te recordaré, en qué tú estás, en nada, ¿me entiendes? mejor esfuércense, trabajen, que con el trabajo, que ustedes hagan, van a beber, van a gozar, sin ningún problema, y nadie tiene que buscarlo, ni policía, ni nadie, esfuércense, es lo mejor que le puedo dejar, dicho a ustedes, regalo, el número mío, para cualquier cosa, 829-221-2456, es el flow, es el nombre mío, cualquier cosa, o con el galería, una amiga mía, ya ustedes saben, mi gente, para la gente que se suscriba, al canal y activa la campanita, de notificaciones, vamos allá,